¿Qué es la seguridad humana y la seguridad de todos? Hoy sabemos bien que nuestro bienestar común, nuestra seguridad humana personal, va a depender de la seguridad de todos. Dicho de otra manera, no seremos capaces de salir de esta pandemia si no somos capaces de responder a esa pandemia a nivel global. Necesitamos reformar la gobernanza hacia más horizontalidad, más público-privado y, tercero, más autonomía y capacidad de organizaciones, de darnos recomendaciones, sugerencias. En este campo, la cooperación internacional en el ámbito de la ciencia está siendo realmente extraordinaria. ¿Y cómo se ha volcado? Hay algo más de 100 candidatos de vacuna en desarrollo ahora mismo. Y lo que hace la COVID-19 es poner en nuestra cara, para quien todavía no creía, el nivel de desigualdades que enfrentamos, que es tremendo, es cruel. Sabemos que la carga de conciliación de la vida laboral y familiar con el confinamiento la sufrían ya las mujeres más y la sufren más.